Una cámara de video grabó el momento en que el conductor de un vehículo sufre un impactante accidente al querer rebasar un trailer. El sujeto en diversas ocasiones intentó rebasar los vehículos que iban adelante pero no pudo y en la primera oportunidad que tuvo fue impactado por dos carros ya que no iba ni enfrente ni atrás sino en medio del carril. De acuerdo con la descripción del video la persona que manejaba salió ilesa aunque el coche quedó completamente hecho triste a CMMS Televisión.